¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien genial el día de hoy. Como posiblemente ya lo viste en el título y te he puesto una calceta, aquí así es. El día de hoy, sí, como lo viste en el título, este título nació por algo que una chica me dijo, o sea, es real, es 100% real, que una chica me hizo este comentario, bueno, no comentario, me mandó un mensaje por Instagram en épocas de cuando yo hice el examen de la UNAM. Bueno, épocas me refiero al mes de mayo de este año 2022. La verdad, sí me sacó de onda, pues dije, ¿sabes qué? No voy a hacer este video solamente como para responderle a esa persona, porque no, creo que no se merece como tanta atención. Yo me reí, pero también dije, ok, quiero hacer este video dándome punto de vista acerca de ese comentario que me hicieron. Muchas personitas me dijeron, no, es a él, no le hagas caso, es un hater, bla, 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 bla. Pero pues siento que es chistoso contarles sobre esto y aparte, pues decirles algo que siempre pasa cuando aplicas los exámenes. Creo que hay mucha gente, los han hecho de menos el trabajo que han hecho. Justamente me pasó de que hay personas que te dicen, no, es que tú no te mereces ese lugar, ese tipo de cosas. Entonces, por eso quiero hacer este videíto contándoles eso y aparte otras cosas que siempre pasa cuando te quedas. O sea, que empiezan las envidias, que te quieren hacer de menos y todo eso. Entonces, bueno, otra vez, como lo viste en el título, me dijeron que yo solamente le quitaba lugar a esa persona. Y bueno, ahora sí, sin decirte más, y no me ves tan peinado, me acabo de bañar y pues ya me voy a dormir después de esto. Entonces, no le veo chiste peinarme, ni modo, voy a grabar sin peinar. Y ahora sí, sin decirte más, ponte cómodo porque arrancamos. O sea, él, soy una persona acá bien interesante en el chisme. A ver, captura de pantalla. Claro que sí, querido amigo, pero vamos por pasos, vamos por pasos. Esto que yo les voy a contar fue en mayo de este año, 2022. Si lo estás viendo en otro año, pues quiero que sepas que fue del 2022. Cuando yo presenté mi examen a la UNAM, que por cierto está en paro en la FES Aragón. Y no sé cuándo vamos a regresar. Yo la verdad, como yo ya les conté, yo pasé por mucho, ¿no? O sea, yo pasé desde que me hundí en depresión. Me dio bastante depresión por haberme salido de ingeniería química. Bueno, o sea, me gustó haberme salido. Pero mi mente trabajaba como en, ¿será buena esa decisión para qué vamos a estudiar? Para los que no sepan, yo he hecho cinco veces el examen. Una no me quedé. La segunda fue ingeniería química. Las otras dos fueron para, según yo, nutrición. Pero nada que ver conmigo. Y pues la quinta fue para ingeniería en computación. Que es donde ahorita estoy y me siento muy bien. Me siento muy cómodo. Pero no solamente es así como que... Ah, ya, ok, sí, ya lo hiciste tantas veces. Ya te quedaste dos veces. Qué chido, qué chida está tu vida. No, parale tantito ahí porque no es así. Yo ya se los conté en un videíto que se llama ¿Por qué he hecho cinco veces el examen de la UNAM? No me voy a poner a contarles todo esto otra vez. Porque pues sí es algo largo. Pero pues quiero que sepan que pues yo pasé por todo eso. Pasé por depresión. Pasé por una ruptura amorosa que me hizo... Me sentía yo muy mal. No quería comer. No tenía ganas de nada. Iba a entrar en una escuela particular. Me traían que... Iniciamos en febrero. Y luego que en mayo. Luego que en septiembre. Y spoiler. Ahorita ya voy a la mitad del semestre. Creo que sí. Ya estamos a mitad del semestre. De mi primer semestre de ingeniería en computación. Y mamá fue por el depósito que se hizo para apartar el lugar en la escuela particular. No voy a quemar a nadie. Pero cuando fue. Me dijeron que si no quería que la esperáramos. Porque ya se iba a armar grupo. O sea que a la fecha de hoy va un año y medio que no se arma grupo. Bueno más bien. Ya estamos en octubre. Ya son dos años. El año pasado completo. Y todo este año que no se arma grupo. Imagínate si yo me hubiera quedado esperando. Imagínate. Entonces bueno. Pues yo ya no quería presentar el examen de la UNAM. Porque yo ya no me sentía capaz. Una maestra muy linda la de mis cursos. Pues me dijo que pues ella me apoyaba. Que me hacía un descuento en los cursos. Bla bla bla. Yo acepté. Me metí a los cursos. Y pues ya me quedé. Entonces pues pasaron muchas cosas. Pues yo me preparé desde noviembre. El examen fue en mayo. Porque no hubo primera vuelta. Fue como la fecha de la segunda vuelta. Pero fue la única vuelta que hubo en el 2022. Entonces yo me preparé. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Mayo me preparé. Siete meses. Bueno punto seis meses. Porque los cursos empezaron a finales de noviembre. Pero bueno, es medio año preparándome para un examen. Donde le tenía que poner todo de mí. Había veces que no dormía. Que iba desvelado. Porque empezaban en la mañana. Luego me quedaba estudiando yo con mis amigos más tiempo. Yo me puse muy nervioso. No se los voy a negar. Me puse muy nervioso. A la hora de que pues supe. Que iba a ser de los primeros que iba a presentar el examen. El segundo día. La verdad sí me bajoneó. Pero dije pues ni modo. Me tengo que rifar. Por eso me he preparado tanto tiempo. Entonces ese día que yo fui a presentar mi examen. Que luego les contaré cómo fue esto. Porque le quiero hacer un video aparte. Cuando yo fui a hacer el examen. Me fue bastante bien. Yo sentí que me fue muy muy bien. De hecho yo conté los aciertos. A mí me pedían 85 aciertos. Creo que eran los que pedían. Que yo había visto que pedían para la carrera que yo quería. En donde estoy ahorita en FES Aragón. Entonces yo conté 93 aciertos. Y dije ya me quedé. O sea yo así. Seguro seguro. Dije tengo 93 o 94 aciertos. Entonces ya me quedé. Entonces yo me sentía muy contento por todo eso que les conté. Que lo que había pasado. Porque de hecho hasta lloré. Saliendo del examen. Se me ocurrió subir una historia. ¿No? ¿Por qué? Porque pues cada quien hace lo que le da la gana en redes sociales. A ver me voy a hacer aquí. Yo posteé esta historia. ¿Sí? Esta historia de aquí. ¿Qué tiene de malo? Y déjame verla contigo. Porque aquí la tengo. ¿Tú le ves algo de malo a esta historia? De un chico que se dedica. Bueno no es que me dedique. Sino que apoya a la gente. A que se queden con videos. Bla 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 bla. ¿Tú le ves algo de malo? Que alguien, este chico que apoya a la gente. Que hace su examen. Ponga. Alivinen quién se va a quedar de nuevo. O sea. Yo cuando subí eso. Hubo mucha gente que me dijo. No inventes. Yo sabía que te iba a ir muy bien. No pamba. Si no te iba bien. ¿No? En esa época. En esas épocas de exámenes. Me llegan muchísimos mensajes. Entonces no había visto uno. Que me dio mucha risa. Que es el siguiente. Déjame verlo para acá. Me llegó este comentario. Este mensaje. La neta que inconsciencia. Hacerlo y quitarle a alguien. El lugar por el que se está. A ver. Tapo. Tapo la foto de la chica. Porque fue una chica. El usuario también. También tapo eso. Y vean por ejemplo. Ahí está la fecha. Bueno no está la fecha. También la quité. Pero fue luego luego de que subí la historia. Cuando me llegó este comentario. Yo lo subí. Lo subí a mi Instagram. Y pues un buen de gente. Se empezó a reír. ¿No? Y alguien que me mandó un mensaje. Tuvo mucha razón. Que me dijo. No te preocupes. O sea. Esa gente. Es la que cae mal. ¿Sabes? O sea. Es gente que no sabe cuánto. Cuánto te esforzaste. Cuánto. No sé. O sea. Todo lo que hubo detrás. Para yo ir ese día del examen. Y decir. Wey. Me voy a quedar de nuevo. Si me dejó pensando demasiado. Y dije. Tengo que contárselos en un video. Porque ahora resulta. Que prepararme seis meses. Es quitarle el lugar. A alguien que se lo merece más que yo. O sea. ¿Quién se lo merece más que yo? Como me lo dijo alguien. No me acuerdo quién. Me contestó esta historia. Y me dijo. No le quitas el lugar a nadie. Los lugares se ganan. ¿Cómo? Estudiando. Si yo no me hubiera preparado. Creo. Y espero estarme equivocando. Y pues ojalá. También se haya quedado esta chica. Pero yo creo. Que este tipo de comentarios. Viene de gente. Que no se ha quedado. Y siente que. Tú me quitaste mi lugar. Nadie te quita el lugar. Deja decirte eso. Nadie te quita el lugar. Chicas si me estás viendo. Esto va para ti. Nadie te va a quitar el lugar. Y nadie le quita el lugar a nadie. Si te preparas bien. Obviamente. Si quieres estudiar una semana antes. Si quieres estudiar dos semanas antes. Te va mal. Y ves que a alguien le va bien. Y decir. No. Es que. Qué inconsciencia de tu parte. Por quitarle el lugar a alguien. Que se esforzó verdaderamente. Ah chinga. Y yo no me esforcé. Me hice güey. Seis meses. Me hice güey. Medio año. Después de depresión. Después de no quererlo hacerlo. No me esforcé lo suficiente. Y llamarme inconsciente. O sea. Porque yo voy a pensar en alguien más. ¿Sabes? Tú crees. Que si tú te preparaste. No sé. Hasta un año antes. Y ves que alguien. Que se preparó un mes antes. O lo que se haya preparado. Pero tú te preparaste mejor que esa persona. Le vas a decir. Ah. No. Está bien. ¿Tú estudiaste también? No. ¿Sabes qué? Una. Dale mi lugar a esa persona. Porque esa se lo merece más que yo. Nadie se merece el lugar más que nadie. Si te lo ganas. Te lo ganas. ¿Cómo te lo vas a ganar? Estudiando. Repasando. Ya te dije yo todo lo que hice. Para decirle a alguien. Que qué inconsciencia. Y lo que más me dio risa. Fue decir. Quitarle el lugar a alguien. Por el que se está esforzando. Entonces. Yo no me esforcé. A ver. Una cosa es que yo ya sepa. Muchas cosas de la UNAM. Muchas cosas del examen de la UNAM. Que ayude a gente. Y otra cosa. Es que la UNAM. Me regale un lugar. Por eso. Y te repito. Y a toda la gente. Que tal vez. Es como su aliviane. Porque pues. Creo que no es otra cosa más. No sentir el madrazo. ¿Sabes? De que no te quedaste. Así como de. Oye. ¿Por qué no te quedaste? No reina. No te quedaste. Y no quiero decir la palabra con P. Y que termine en J. No. Por eso no. No te quedaste por eso. No. No te quedaste. Porque no te esforzaste tú. Porque alguien más se esforzó por ti. Y ni siquiera por ti. Por él. Por esa persona. Alguien se esforzó más que tú. Para aplicar ese examen. Porque sabe cómo es. Y eso es lo chido. De mi experiencia que tengo. Que yo ya sé cómo es el examen. Nadie le quita el lugar a nadie. Y tú te lo mereces. Ahí se va a ver. No. Es que me puse nervioso. Sí. Puede pasar. Que te pongan nervioso. Que te despreparado si quieres hasta tres años. Pero si te ganan los nervios. Pues ya fuiste. Y eso me llegó a pasar a mí. De que me ganaron los nervios en mi primer examen. Y fui. Y valí. Pero pues todo. No es porque yo tenga contactos. Ni es porque. Inconciencia de mi parte. No. Yo jamás dije. Ay. Qué inconsciencia de su parte. De esa persona que ya lo hizo diez veces. Y no me dejó su lugar ahora que se quedó. No. Los lugares se ganan. ¿Vale? Quédate con eso. No quieras echarle la culpa a nadie de tu ignorancia. Y de tus. No ganas de pensar que este es un concurso. Básicamente aquí gana el que mejor se prepara. No porque alguien sea consciente. De que tú ya lo aplicaste varias veces. Y digan. Ay. Pobrecita. Ya lo aplicó varias veces. Vamos a darle ese lugar a esa persona. A la UNAM. Le vales. Ya. Le vales. Y hay pocos lugares. Entonces. Creo que aquí la que es inconsciente. Eres tú. Porque entonces no te das cuenta. Que examen estás aplicando. No te das cuenta. Que por un lugar. En un lugar donde. Solamente hay cien lugares. Participan hasta diez mil personas. Entonces. La que no tiene tanta conciencia aquí. Entonces eres tú. No yo. No eches la culpa de tu hueva. La culpa de no prepararte bien. A alguien que sí lo hizo. Quería decirlo frente a la cámara. Algo que sí no hice. Fue ponerles el Instagram de esta persona. Porque yo sé que le iba a llover mucha gente. Porque en esas épocas. Veían mis historias más de mil personas. Imagínate. Mínimo unas 700 personas diciéndole. Ah no. Dije no. No. Tapé igual su nombre. Su username. Y todo eso. Pues para que. Yo solamente lo que hice. O sea. Ni siquiera le respondí. Solamente le dime divierte su comentario. Y como consejo que yo les puedo dar. No le echen la culpa a alguien. Porque no sé qué dar. De verdad. A quien sí le pueden echar la culpa. Es solamente a ustedes mismos. Porque se sabe perfectamente. Cuando son las fechas de los exámenes. Hoy hace él. Pero yo no sabía que en febrero no iba a haber. Y en mayo sí hubo. Pues con mucho más razón para mí. Si sabes que los exámenes son en febrero. Pues te preparas cuatro o cinco meses antes. Hoy hace él. Pero sí hizo hasta mayo. Con mucho más razón para mí. Tuviste más tiempo para estudiar. Y le echas la culpa a alguien. Que sí se esforzó. Por tu hueva decir. Ah pues todavía tengo más tiempo. Digo. No sé si lo hiciste así. Si lo hicieron así. Pero mucha gente se confió de que tuvieron más tiempo. Y ya cuando dijeron. Ah no manches. Ya en una semana es el examen. Pues ahí ya valió. Entonces bueno. También otro punto rápido. Quiero tocar con todo esto. Es que para la gente que les dicen. Este. Tú no te merecías ese lugar. Como básicamente hoy me lo dijeron. Tú no te merecías ese lugar. Tú no mereces estar ahí. Le quitas el lugar a otras personas. Quédense con eso. Nadie. Absolutamente. Nadie. Le quita el lugar a alguien más. Y nadie. Absolutamente. Nadie. Tiene un lugar garantizado. ¿Cómo te lo vas a ganar? Ganándotelo. Oye. O sea. Lo inventes. Uuuh. Buena respuesta. Es que es real. ¿Cómo te lo vas a ganar? Ganándotelo. ¿Cómo? Haciendo este examen. Hace cuenta que aquí está el examen. Haciendo este examen. Solamente así te lo vas a ganar. Oye. Pero yo conozco que palancas de 20 mil pesos. Blablabla. Digo. Estamos en México. Todo puede pasar. Pero pues es muy difícil. Y hay muchas personas a las que estafan. Diciendo que te van a vender el examen. Les des tu nombre. Que cuando te tocó. Pero que les des no sé. Cinco mil pesos. Y porque es promoción. Tres mil. Te van a robar. Si quieres estar seguro. De que te vas a quedar. Estudia. Prepárate bien. Y todo el tiempo que tengas. Por ejemplo. Si no estás haciendo nada. Que estés. No quiero sonar despectivamente. Pero que estés de nini. Que no estudies ni trabajes. Pues ponte a estudiar. ¿Cómo? Con guías. Con esto. Blablabla. Blablabla. Hay mucho material en internet. Hay gente que no tiene dinero para ir a curso. Y se queda. No sé. Solamente con la guía de la UNAM. Que te viene todo el temario. Investigando sobre eso. Y estudiando sobre eso. Si alguien te quiere hacer de menos. Diciéndote que. Por poquito. Solamente te quedaste. ¿No? Porque pedían 90 mínimo. Y sacaste 91. Porque igual así me hicieron un comentario. Despectivamente a mí. De que. En ingeniería química. Me pedían 80. El mínimo era 77. Pero pedían 80. Y saqué 81. Y alguien que no se quedó. Me dijo que. Casi. No me quedaba. Ah. Qué chido. Pero. Uy. Casi no te quedas. Pero me quedé. Tú te quedaste. Ay. No. Perdón. Sí. Es cierto. No te quedaste. Lo siento. Y sacaste 50. Uy. Lo siento. Perdón. 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 No quería tocar ese tema. Va a haber gente muy frustrada. Va a haber gente que te va a querer hacer. Caca. Ese sueño de que te quedaste. De que estás en la UNAM. Ese tipo de cosas. Yo lo que te puedo decir. No te enganches en eso. Ah. Saben. Tú te enganchaste. Y hasta le respondiste en un video. Bueno. Detrás de ir a presentar un examen. Entonces pues. Quédate con eso. Quédate con lo bonito de ti. Que gracias a ti. Estás ahí. Que bueno. Ok. Los que. De pase reglamentado. Blah. Blah. Pues también le echaron los suficientes. Para pasar el de con mi PEMS. Yo no lo pasé. Yo me quedé sin escuela. Pero ahora pues. Tuve que hacer. El de la universidad. Y ya lo hice 5 veces. Y dos me quedé. Y ya te conté las demás. Entonces para concluir. No permitas que nadie te haga sentir mal con eso. Tú sabes cuánto esfuerzo tienes ahí. Y número 3. Y quiero que me veas directamente. Una cachitada para que me pongas atención. Tú te mereces ese lugar. Ok. Ay no. Le quitaste el lugar a alguien más. No se lo quitas a nadie más. Tú te lo ganaste. Esa persona. Nadie se lo quitó. A esas personas nadie se lo quitó. No se lo ganaron más bien. ¿Vale? Tú te mereces estar donde estás. Sea bueno o sea malo. Todo te ha llevado ahí. Si te pones a pensar. Y dónde te llevó estar ahorita en tu lugar. Donde estás estudiando en la UNAM. Pues tú. Esto de aquí. Eso te llevó ahí. Las ganas de hacerlo. Y si alguien viene y te dice. Que qué inconsciencia de tu parte. De quitarle lugar a alguien que se esforzó lo suficiente. Ay entonces no se esforzó lo suficiente. Porque si se hubiera esforzado. Esa persona me lo hubiera quitado a mí. Y no te quedes de que. Ay piden 70 aciertos. Voy a sacar 70 aciertos. Ni madres. Ya me enojé. Si piden 70. Voy a sacar 100 wey. Piden 110. Voy a sacar 120. Con esa pinche mentalidad. No tan pobre de decir. Ah pues piden 70. Ah pues bien poquitos. No vayas por eso. De la mía. Que pedían 80 y tantos. Dije wey. Lo máximo que he sacado. Fueron 81 aciertos. Voy a tratar de sacar 100. Me quedé a uno de sacar 100. ¿Pero por qué? Estar más seguro. Por si subían más. Que no suben mucho. Pero a veces suben los aciertos. Hasta bajaron los aciertos. Creo que pidieron como 70 y tantos aciertos. Para la carrera donde estoy. Y yo saqué 99. Pero imagínate si hubieran subido. Entonces bueno. No permitas. Tiene que te sentir mal con eso. ¿Vale? Yo te quiero mucho. Y estoy aquí. Por si quieres hablar conmigo. Instagram. Este es nuestro show. Por si quieres compartir esto. Yo siempre estoy para apoyarlos. Bueno y ayeros. Con eso llegamos al final del videito. En verdad. Espero que te haya gustado. Si te sentiste identificado. Por favor. Házmelo saber en los comentarios. Y cómo luchaste contra esto. Porque no. No soy la única persona. A la que le pasa. Ni a la que le va a pasar. Va a haber muchísimos casos. Y casos de envidia. Gente que te va a querer hacer menos ese logro. Y es como de. O sea. ¿Tú crees que Messi solamente entrena una hora al día? O la gente que quiere ser como Messi. O Cristiano Ronaldo en el fútbol. Solamente entrena una hora al día. No. Entrenan dos. Y hay otro que entrena tres. Y otro cuatro. Y otro cinco. Y otro seis. Y otro hasta siete horas. Entre más le dediques tiempo. Mejor vas a hacer en eso. Quédate con mi historia. De todo lo que hay detrás de algo. Para hacer de menos a esa persona. Diciéndole. Tú no te mereces estar donde estás. Checa lo que viene atrás de mí primero. Y después lo dices. Espero en verdad que te haya servido este videíto. Que te haya gustado. Eso era algo que yo les quería contar. Y pues nada más. Pero te sirva de mucho. Y recuerda que pues te quiero mucho. Y las palabras duelen. Sí. Pero nosotros decidimos cuánto duelen esas palabras. También depende de quién venga. Pero nosotros le damos ese poder de cuánto nos afectan las palabras. No permitas que nadie haga de menos lo que te costó trabajo a ti. Llegar a donde estás. Te mereces estar donde estás. Y felicidades si te quedaste. No le quitaste lugar a nadie. Tú te lo ganaste. Pues nada. Recuerda que tú y yo teníamos una cita en el próximo video. Yo soy Azrael. Y este fue nuestro show. Enseñándote ese mensaje. Que me obligó a hacer un video sobre todo esto. Y pues nada más. Recuerda comerte un rico y delicioso elote. Te mando muchísimas buenas vibras. Nos vemos en el próximo video. Chao.